Hola amigos, ¿cómo están? Soy Denis Soriano, su asesor y vendedor de pesca deportiva de su tienda favorita, Bernatik. Quiero este día presentarles lo nuevo que ya tenemos disponible para la temporada de lluvia que se acerca, la temporada de trolling, con algunos señuelos y recomendaciones de tips que les voy a dar para que disfruten y sean más efectivas su pesca estos días de invierno, cuando el dorado y el atún están en su apoyo, más que todo los peces como el dorado. Tenemos de Williamson Lourdes estos señuelos, es el dorado catcher, cabeza de plástico transparente y estos ojos que se mueven, una falda tipo Halloween con colores naranja y verde con anacarado en sus líneas y ya viene rillado, o sea ya viene listo para que ustedes lo compren y puedan pescarlo. Ok, tengo también este señuelo que es el softhead, el selfie catcher, un señuelo ya viene rillado también, totalmente armado, el líder de mono, un anzuelo 7-0 también, Jota, listo para pescar, este es un color luminance, él es luminoso bajo el agua, tiene un color que emite luz y es muy efectivo también para el dorado, para el vela y también tengo este otro que es otro dorado catcher en su color rosado, que es uno de los colores que últimamente en los últimos años de pesca a la gente le ha dado mucho y gran efecto de resultado este color. También contamos con este otro señuelo grande, azul, con blanco y anacarado, que es uno de los señuelos más comprados, más efectivos para la pesca del dorado, del marlin y hasta del vela, ya también viene armado para ustedes y con un excelente precio. Les invito a todos que vengan por acá, este es un Big Game Catcher, este señuelo que está aquí, y el más muy buscado también, el i-Ballyhoo Combo, que es este señuelo grande, que es un Big Game, que viene armado con una falda como esta que está aquí y su trailer, que es un Ballyhoo de goma, que viene bien rillado ya con toda su línea y su anzuelo reforzado 8-0. Billy Bates, la compañía Billy Bates también tiene este señuelo, es buenísimo para dorados, para sobre todo dorados chicos, cerca de la bahía, no tan lejos toque, y es un Jethead. Este señuelo en la cabeza tiene unos huecos que cuando el agua los atraviesa crea unas burbujas hacia atrás, que van levantando la falda y hace cambios de dirección, baja y sube, el señuelo es muy atractivo para el dorado. Este otro que está aquí, que es un señuelo de los amigos de Boone, que es para trolling igual, viene con una cabeza de plástico, imita un mino, y una falda que está hecha de pluma, pluma natural, y un anzuelo doble, ya viene rillado con un anzuelo doble y su línea de nylon con destorcedor, es muy bueno, con un excelente peso. Y tengo este otro también de los amigos de No Alibi, el Rugegan Ready, este que es para dorado, muy correteado, viene ya con un cable de acero, el swivel, falda de pluma natural, y una faldita encima de él, de goma, es muy atractivo para el dorado. Y para todos los que estamos buscando los señuelos Cedar Plug, o los famosos tuquitos, aquí tenemos una gran variedad en Abernathy disponible para ustedes, como este de los amigos de Aji, que es un Daisy Chain Cedar Plug. O sea, es una cadena para atraer, donde vienen tres señuelos, y al final un Cedar Plug de 6 pulgadas, ya rigado con su anzuelo, ojo de aguja, y viene preparado y montado con un líder de fluorocarbono para hacerlo invisible y más resistente en la pelea. También tenemos el Cedar Plug de 6 pulgadas de Sea Striker, que es de los más buscados, ya armado con su líder de nylon, que es un líder como de 180 libras, y su anzuelo, ojo de aguja, este color natural, que es el que más busca el pescador. Este otro, color natural también, cedra natural, cedro natural, anzuelo, ojo de aguja, con su líder de nylon, su guardacabo de plástico para reforzar, y la cabeza tipo jet también, que emite burbuja una vez hacia atrás, creando ese atractivo que crea el Cedar Plug. Y el famoso de los señuelos Jack con color, que es el Redhead o el Marlboro, que también sé que es de su agrado. Este viene sin rillar para que lo armen a su gusto, ya sea con mono, con fluro, o con acero, como ustedes prefieran. Uno de los datos que quiero darles es los colores a la hora de pescar de trolear. Hay que seleccionar colores oscuros y claros. En días nublados o oscuros que sales a pescar, te recomiendo full, usar colores oscuros como este que está aquí, que es un purple black, y este blue and white, que está aquí, o esta falda azul con blanco también. Es muy bueno para esos días. Y para los días soleados, el sol está intenso, hay mucho brillo, es muy bueno usar estos colores como el rosado este con escarcha, que es súper atractivo. Este otro color, tipo Fire Tiger. El Luminance. Y usar también este otro que viene aquí, que es el Halloween, tipo Halloween, que también es muy atractivo en esos días de mucho sol. Recuerda que cuando usas falda, no usas rapalas o señuelos plug, porque la velocidad con la que llevas la falda no llevas igual los plug. Porque entonces hay una diferencia ahí que puede hacer que los señuelos se enreden y te causa un retraso en lo que es la pesca, y sobre todo si el pique está intenso en el momento, el pique está full. Así que, ya todos ustedes saben, tenemos disponible todo esto en nuestras tiendas. No dejen de visitar nuestras redes sociales para que puedan estar al día de nuestros videos. Todos nuestros consejos los esperamos por acá. Muchas gracias. ¡Gracias!